Chile y Bolivia se enfrentaron por el liderato del Grupo A de la Copa América. Finalmente fue la Roja la que pasará a la siguiente fase como cabeza de serie al vencer con una goleada contundente 5-0 a Bolivia, que se posicionó segunda de grupo. Aunque ambos equipos ya estaban clasificados para pasar a cuartos de final, el encuentro fue intenso. Todas las miradas estaban puestas en Arturo Vidal tras su polémica de tensión el pasado martes. Los goles comenzaron temprano. En el minuto 3 Aránguiz inauguraba el marcador. Alexis Sánchez hacía el segundo antes del descanso. Ya en el segundo tiempo Aránguiz repetía y Méndela anotaba el cuarto. Y un autogol de los bolivianos sentenciaba el encuentro. Así las cosas queda por ver los resultados del resto de grupos para conocer los enfrentamientos de cuartos de final.